Y andamos grabando en el Acuario de Veracruz, Plaza Acuario Y vamos a ver si nos da chance de grabar, si no es fundida, a ver si podemos Porque andamos aquí en Plaza Acuario La entrada al Acuario cuesta 170 pesos, algo así como 10 dólares La chica que atiende la taquilla me estaba comentando que no está operando al 100% las exhibiciones del Acuario Así que yo calculo que es un 60% más o menos lo que está trabajando de las exhibiciones del Acuario Y pues vamos a verlas Me sorprendió que al entrar, miren, voy caminando y se van formando con los destellos de luz Formas de agua, hazte cuenta lo que se forma cuando pasa la luz a través del agua Y se ven esas formas así pero con destellos de luz Miren, voy caminando y se va formando, se ve bien padre Comenzando al Acuario de Veracruz, así es el Acuario de Veracruz El segundo gran Acuario más grande de América Latina Y ahí en el agua hay unas tortuguitas En 1990, sobre 3.500 metros cuadrados de construcción Se empezaría el ajuste y la nivelación del terreno Para así, a finales de 1992, se concluirían las tres primeras etapas de la obra de este Acuario Que son la pecera oceánica, la galería de agua dulce y la galería de agua salada Así, el 13 de noviembre de 1992, abría sus puertas a la orilla del mar El Acuario al turismo nacional e internacional El Acuario de Veracruz fue el primero en México en exhibir especies de gran tamaño Como rayas, tortugas grandes o peces óseos en su gran pecera oceánica Y en 2002 agregó a sus instalaciones un tiburonario Miren que chidos están esos pescaditos Y los dejuntos que acabamos de ver como para hacerlos en un asado Que rico Alá, miren, creo que ese es un pez gato Miren, allá va uno blanco Alá, de hecho vienen los pescaditos Que chidos están esos pescaditos, miren, miren Ahí va el vermillo, miren, ahí va nadando Son como, con bocas, no Globos de mar Globos de mar Parecen Estas pantallitas sobre tu Le das Alguna opción Por ejemplo, tesoros de agua dulce La apretas y te da la información Que buscas Miren que padre están esos pescados, miren Hay algunos pescaditos de colores chiquititos Miren, ahí van Miren, aquí hay como un manco de peces Pero en el techo Está en el techo Wow, miren Miren que pescadotes Miren el techo Tiene como una representación del mar Pero es virtual Wow, que pescado tan grande, miren Está inmenso El acuario de Veracruz Miren que pescados Con ese cobre media Cuba y medio Veracruz La mitad para Cuba y la mitad para Veracruz Wow Miren que pescadotes Miren, hay que subir esas escaleras para ver los peces más grandes Miren que pescadote Miren, con este sí come tulas Con este sí come toda tulas, miren Miren, está inmenso, inmenso, inmenso Aquel, 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 miren Miren, están chidos Esos pescados, miren Pero se van para arriba No se dejan grabar Miren que pescadote Ustedes no lo pueden ver Pero está grandísimo Un pez de la ave Vamos a proceder a pasar por la otra puerta Porque hay otra sección Hacia allá Wow La naturaleza Este se pegó al cristal Miren 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 Aquí es como una pecera grande pero no hay vidrio arriba, miren, es como una representación del mar y hay lo que son gaviotas, miren, abajo son los vidrios, miren, abajo son los vidrios, esta gran, mira la piscina, es como una piscina, miren, y por acá, miren, otro banco de pescaditos que hay aquí, esta chido, hay una variedad de peces aquí en el acuario, ponen audios para que uno pueda ir aprendiendo y ponen unas pantallas en las cuales puedes buscar la información de cada pecera para aprender más. Si vieron un Nemo, aquí hay pez payaso, miren, ahí va el pez payaso, los Nemo, miren, este tiene menos luz porque esos peces son los mismos, la profundidad y por eso tienen menos luz, a luz más tenue, a ver si me puedo acercar un poquito más, para que lo vean, miren, ahí hay una langosta, ¿ya la vieron? Los pescados vienen arriba, no quieren acercarse a los malos, estos son mis jueguitos para los niños que andan aquí, puedan jugar, y este, pero este no funciona muy bien, queridamos, ok, pescaditos, que pescadote, wow, está abriendo la boca, que miedo, está abriendo la mordera de ese pez, que rata a una mano, yo creo, a la mecha, miren, miren, esto es un asado, acá abajo, no sé si lo alcancen a ver, pero hay una mantarraya, miren, una mantarraya, aquí hay una mantarraya, miren, que está mirando el pez, que te quiere comer, son grandes, son grandes, cuando vean poca luz, es que son meses de más profundidad, y por eso, pues son así que les ponen poca iluminación porque son de más profundidad para que se adapten al acuario, a la pecera donde están ese es su entorno, miren saludos a Crisanto22 un youtuber de Veracruz aquí por este pasillo para ver que nos deparan más allá otro jueguito voy llegando al tiburonario del acuario por 505 pesos mexicanos tú puedes vivir la experiencia de bajar en una caja de acrílico a estar con los tiburones un rato, deben ser dos personas por mínimo están dentro de donde están los tiburones en una cajita están dando de comer que ven bien padre miren, está en el techo esto va arriba de mí miren, miren wow, están ahí los peces un tiburón vamos a ver Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Disfruten de esta aventura acuática. Esperando que la información proporcionada nos haga conscientes del cuidado y respeto a todas las especies y su hábitat, sigan avanzando. Es una pequeña tienda que hay aquí. Está cerrado casi la mitad del acuario porque está en remodelación. Vamos a ver los pingüinos. No se ve nada. Se supone que aquí hay pingüinos pero no hay nada realmente. Esos pingüinos parecen pingüinos embalsamados. Los pingüinos que estamos produciendo pertenecen a los pingüinos de Hong Kong. Es que se sientan en la carretera del sur. A mí, los pingüinos de Hong Kong, en el barrio, 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 en el barrio. Pues, esos son los pingüinos que tienen el acuario. Miren, les están dando de comer. Ahí andan unos arriba, otros están acomodados entre las piedras y unos andan nadando. Los niños andan nadando. Miren, miren, así se ve abajo cómo está la exhibición. Y ellos andan muy felices, miren. Haciendo los pingüinos en Veracruz. Haciendo piruetas. Aquí cabe el recorrido. Bueno, aquí estamos en Memillo TV. La verdad que como un 40%, si no estoy sin cuenta del acuario, no está funcionando. Y están cobrando la misma tarifa del boleto de $170 pesos. Lo cual, pues, no se me hace muy buena tarifa. Porque, pues, no está funcionando al 100 el acuario. Mínimo, hubieran dado un extra foto o algo para compensarlo. Pero, bueno, ya saben cómo es aquí la cosa. Estas son las espaldas del acuario. Esto es lo que hay detrás del acuario. Aquí es por donde entran los yates a la zona de yates. Y por allá, Isla de Sacrificios. En esta zona hay muchos gatos que han, yo pienso, llegado solo o los han abandonado. Y ven ahí, entre las piedras. Ellos pescan, cazan sus cangrejitos y todo y comen. Son felices ahí. Una de las cosas que tiene como atractivo el acuario. Es que te puedes tomar fotografías con guacamayas. Te puedes tomar fotografías con malatís. O con un tiburón que tienen ahí hecho de plástico o de cartón. No sé, pero lo tienen de exhibición. Lo malo, que tiene un costo. Al preguntar cuánto cuesta, no te dicen. Solamente te dicen que te tomes la foto. Y que pases luego con una persona que está casi a la salida. Y él te dirá cuánto cuesta. Este es el monumento a Israel. Y pues vamos recorriendo el boulevard de Veracruz. Vamos hacia el centro. Y pues estoy mostrándoles cómo está, en este caso, el paseo del boulevard. Miren, así se encuentra al día de hoy. Ahí es el baluarte de Santiago. Este monumento histórico era una isla. Esto era una isla. ¿Se acuerdan de este lugar? Que cuenta una historia muy tenebrosa que sucedió aquí en Veracruz. Les recomiendo que busquen ese video entre los viejitos. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en una nueva aventura.